Nos encontramos en la premiación 2014, el ranking de marcas de las empresas más poderosas de Bolivia. Y encontramos como la marca más poderosa de Cochabamba, al restaurante de comidas típicas Casa del Campo. Jorge Delgadillo, coméntenos, la especialidad, las carnes, cómo es que ustedes se proveen de carne, qué tipo de platos en base a carne bovina preparan, esto para que la gente a través de la red de ganaderos conozca. Claro que sí. La Casa del Campo tiene más de 70 platos de comida, diversos tipos de carnes, usamos carne de res, carne de pollo, carne de pescado también, carne de cerdo, pero sin duda alguna nuestro fuerte es la carne de res. Se lo prepara, lo preparamos en forma de platos como el lápiz, el pique macho, usamos variedades como el lomo para el cordón blu, a la pulpa nos sirve para el silpancho. Bueno, la cantidad de platos que se pueden preparar es extensa y lo vamos a hacer. La Casa del Campo, vemos que ha recibido este reconocimiento. ¿Esto también tiene que ver algo con el tema de la calidad de la carne, querido Jorge? No, por supuesto. Es fundamental, es materia prima. No creo que haya una empresa exitosa en este rubro con mala carne. La carne tiene que ser de primera y no es preocupado siempre de que sea así. ¿De dónde se está proveyendo esa carne de primera, Jorge? Es cruceña, es cruceña en muy poca cantidad, posiblemente criolla, criolla se llama la del lugar. La que está en base a pasto, verde. Así es. Les comentábamos, extra micrófono, que hay una provisión que viene de la chiquitanía, ¿no? ¿Esto es cierto? Así es. Nos han, bueno, se nos han ido acercando diversos proveedores que vienen de esa zona, con la idea de vender directamente al consumidor, cuando nosotros somos intermediarios, pero cuando nos consideran el consumidor final, el tema de ganadería. Y pues es muy interesante, yo creo que un poco viando al intermediario, todos nos evitamos un montón de ganas. Muchísimas gracias, Jorge, y nuevamente felicitaciones. Te agradezco, gracias. Esta es la imagen en el lugar que estamos hoy acompañando, que es el estudio de Enrique Menacho, la entrega de Marcas 2014, la marca más poderosa en Bolivia. Con esta imagen la dejamos a ustedes, un lugar interesante, periodistas, empresarios, un ambiente realmente todo preparado de una manera espectacular.